Charro, ¿tú votaste por Luis Abinader en las elecciones pasadas? Lamentablemente, no puedo votar. Mi cédula atrás dice no voto, pero en todo caso, si yo pudiera votar, no hubiera votado por ninguno. O sea, ¿tú vota en blanco, por ejemplo? Tendría que ejercerlo. Sí, finalmente era nulo, pero no hubiera votado por nadie. ¿Tú votaste por Luis Abinader? Pero, por supuesto que no. Yo no puedo votar por una persona que llevaba a Hipólito Mejía en su boleta. Como partner. Claro, o sea, imposible. Yo viví aquí en el año 2002, 2003. Todavía tengo ese trauma. ¿Cómo voy a votar por Luis Abinader? Yo, lamentablemente, voté por Luis Abinader. Y tengo que asumir mi responsabilidad. Cometí un grave error al votar por Luis Abinader y pensando que mínimamente iba a haber un cambio. Por lo menos en algo que él prometía. Y era enfrentar verdaderamente la corrupción. Que si bien la corrupción no ha sido, no es el, no podría ser, no podría, podría no ser el peor de los males. Entonces, en un país como República Dominicana, en los últimos años uno tuvo la percepción de que se salió de control. Y por lo menos estaba compelido a enfrentar en serio el mal de la corrupción. Y bueno, todos sabemos que ha quedado a deber y lo que ha hecho peor, ha sido peor que el gobierno, que los gobiernos pasados. Porque ha hecho una pantomima, ha hecho toda una obra de teatro. A la cual se ha prestado, lamentablemente, doña Miriam Germán, la magistrada. Ha perdido, para mí ha perdido su capital grande de credibilidad que tenía. Y que creció mucho más con el enfrentamiento con el anterior procurador, Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, cuando usted vota por un candidato y sale elegido presidente, usted está votando por ese candidato. Usted no vota por su primera dama. Usted no vota por ella. Ella no está en la boleta. No. Lo que hacen muchas veces, ya empezó Leonel Fernández a revolucionarlo con el tema de las primeras damas, que le da una responsabilidad, le da un papel y ese tipo de cosas, y le da muchos recursos. Empezó con Margarita. Y bueno, Cándida Montilla de Medina también tuvo muchos recursos, pero ella no opinaba de la vida política. No se metía en cosas que uno, honestamente, hay que decirlo, no le competen. No lo hacía. De hecho, Margarita Fernández, siendo primera dama, hacía labor social. Y ella también se cuidaba de hablar política. Por lo menos públicamente no lo hacía. Ahora, cuando fue vicepresidenta, Danilo Medina es otra cosa. Ya ahí es otra cosa. Digo todo esto porque Raquel Arbaje, más de una ocasión, ha cometido imprudencias cuando da declaraciones. Y cuando se refiere al caso del doctor en Ocoa, que fue apresado por la Dirección Nacional de Inteligencia y es maltratado en una forma de estrenar por segunda vez esta infame ley, uno vio en 24, simplemente por llevar un cartel y preguntar por qué hay tantos casos de cáncer en Ocoa y también tantos casos de enfermedades mentales, bueno, uno vio el abuso, estaba a ojos vista el abuso que se cometió. Bueno, Somos Pueblo, los colegas de Somos Pueblo publican en la cuenta Twitter, hoy ex, las declaraciones del señor Guasar. Hola, Guasar Gómez. Doctor Guasar Gómez, diciendo que fue golpeado, maltratado, que una coronel le dio durísimo y que ordenó incluso a reclusos que le dieran una golpiza. Bueno, dio sus declaraciones ahí. ¿Qué responde Raquel Arbaje? Bueno, pueden ponerme en contacto con el doctor. Con gusto los recibo y escuchamos sus sugerencias y los incumbentes explicar lo que se ha ido haciendo y qué está en proyección. Incluso vi en otros medios que este señor tan decente tuvo problemas por hacer pancartas en los gobiernos anteriores y de forma brutal. Según leí, le maltrataron en esos años. No sé por qué la policía le detuvo. Esa no es nuestra forma de servir. Y no fue la policía en sí, le repetimos, primera dama. Fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la que está ahora mismo en esta, que está huyendo, ¿no?, en esta caldera, en esta hoguera terrible de inquisición en la que está encabezando por la ley aprobada, la infame ley 1-24. Le responde una cuenta llamada NotiRD. Dice, ahora todo es justificarlo sobre la base de que sucedió en el pasado. No, doña Raquel Arbaje. La cosa no es así. Tiene todo el derecho de protestar y reclamar de forma pacífica. Dice él, ¿no? Lo interesante es que ella le responde diciendo, no justifico nada. La policía y la de la Unmension seguro investigará. Son tiempos de campaña y tengo experiencia de muchas anécdotas. Dice Raquel. Raquel Arbaje dice en un tuit anterior que quiere hablar con el señor para explicarle con la transparencia que trabaja el gobierno y sus instituciones que las cosas han cambiado, que han mejorado y que se va a hacer en el futuro. Pero le responde a este señor que le dice, él tiene su derecho, no lo justifique, porque lo está haciendo. Al tú mencionar que él fue maltratado en los otros gobiernos del partido de la Liberación Dominicana, tanto de Danilo como de Leonel, lo estás partidizando, ni siquiera politizando, porque cada vez que das una opinión, él es la esposa de Luis Sabinader. Lógicamente es una postura política. Ahora bien, cuando tú lo partidizas de esa manera, estás queriendo eximir de responsabilidad a este gobierno. Y fue en este gobierno. O sea, uno vio el abuso y toda esta vaina en este gobierno. Está registrado, está grabado en este gobierno. Y la ley bajo la cual se cometió ese abuso es la 1-24, que por más mierda que tú me digas, está en vigencia. Está en vigencia, porque en una llamada que le hicieron al señor Guasar Gómez en el programa de, ¿verdad?, El Sol de la Mañana, él estuvo diciendo, y es verdad, y si yo hubiera puesto en el cartel otra cosa, que hubiese denunciado un caso de corrupción, o al ministro tal y tal, o pero la vida hubiera perdido, casi de hipsofacto. Eso es lo que uno piensa. Eso es lo que definitivamente a uno lo lleva, ¿no?, a pensar eso. Y da mucha vergüenza. Yo pensaba que al día de hoy, esto fue el sábado que ella escribió eso, al día de hoy yo iba a borrar ese tuit. Porque que la esposa del presidente esté justificando ese abuso, que diga que fueron otros partidos, y pero que encima de eso diga que sugiera a otro internauta que eso puede ser fruto de la campaña electoral y de que fue armado por la oposición, pues es una barbaridad. Entonces, todo abuso en que incurra ahora la Dirección Nacional de Inteligencia contra un ciudadano y que se denuncie, que se grave, eso quiere decir que fue una instrumentación, instrumentalización de parte de la oposición. Yo creo que esto es grave, señores. Yo creo que esto es denunciable. Yo creo que el nivel de el nivel de ceguera que le da el poder a esta gente cuando llegan a él es ominoso, es terrible, es escandaloso. de verdad es una decepción muy grande la que debemos tener lo que hemos votado por este partido. Es una vergüenza muy grande porque si hay algo en lo que ustedes debieron trabajar y que el PRD es lo único que puede mostrar en avances es en las libertades civiles. Coño, que fue lo único que uno puede reconocer que hizo Antonio Guzmán Fernández, que liberó presos políticos y que en la medida de lo posible pudo garantizar libertades. Aquí lo más absurdo para mí es ese final de ese tweet de la primera dama cuando se refiere a que sé lo que se puede hacer en campaña electoral. Obviamente, obviamente diciendo que esto puede ser una acción de una famosa campaña en contra obviamente de la reelección de su esposo porque bien sabe la primera dama que esta ley está siendo rechazada absolutamente por todo el pueblo dominicano. No quieren esa ley pero ya está aprobada, ya está ahí, ya se ha cuestionado la oposición que votó, que si no leyó, que si escuchó, que si le pusieron una trampa, que si fue falsificada, en fin, esa ley ya está aprobada y obviamente, obviamente al tener un acto de estos, de una persona que independientemente de que se haya expresado en otros gobiernos porque tiene el derecho de hacerlo, al hacer una pregunta, una pancarta, hacerlo pacíficamente, no significa que este señor fue mandado u orquestado para que le hiciera daño a esta iniciativa que tuvo su esposo porque vino esa ley del presidente de la república aunque ahora dice que él no tiene nada que ver que yo creo que tiene que ver mucho y si sabe por qué mandó esa ley hace dos años pero difícilmente lo va a decir pero yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader sabe desde hace dos años de dónde y cuál es el origen y por qué de esta ley que estuvo dos años ahí con una digamos con una sábana cubierta y que ya en diciembre pasado pues obviamente tenía que salir ya aprobada ni siquiera en la información de la discusión y de las contradicciones o de las violaciones que pudiera tener esta ley no se hablaba de eso ya se habló hasta que está aprobada entonces yo creo que aquí la primera dama se equivoca en eso y lo otro es que está asumiendo un papel que no le ha dado la sociedad dominicana cuando dice déjenme contactarlo y tráiganmelo para nosotros explicarle usted es la primera dama usted no tiene ningún puesto electivo ni tampoco tiene algún puesto en el tren gubernamental o tampoco es autoridad usted simplemente es la esposa del presidente y su función es la compañía su función es el estar de alguna manera viendo estas cosas que de repente son más digamos morales digamos que propiamente políticas y eso es un trabajo de su esposo es un trabajo del gabinete de su esposo no de la primera dama la primera dama tiene que guardar las composturas si usted quiere bailar en un evento pues baile para que caiga chévere quizá pero como para mandarlo llamar que yo creo que aquí la obligación número uno debe de ser del director del DNI venga señor y vamos a aclarar esto vamos a pedir una excusa vamos a explicarle qué fue lo que pasó y no la primera dama no es el papel de la primera dama pareciera que en ese tweet es la directora nacional de investigación de la primera dama tráigamelo déjenme explicarles por qué y esa no es su labor de la primera dama aquí el director del DNI tenía que haber hecho esa labor si es que querían de alguna manera justificar este atropello tenían que haberlo hecho por lo menos en la vía correspondiente porque fue el DNI que hizo este maltrato al doctor bien hay que leer los dos tweets e interpretarlos porque en el primero lo que ella quiere decir es ay señores dejen el escándalo si esto lo hacían los otros y nadie nunca protestó porque no podemos hacerlo nosotros eso es lo que ella quiere decir en el primero cuando dice este señor fue brutalmente atropellado en los gobiernos anteriores bien ahora en el otro tweet dice estamos en tiempo de campaña y yo sé de muchas historias ¿qué quiere decir con eso? este señor seguramente fue mandado por la oposición a sabotear la relación del presidente Luis Abinader no de mi esposo bien pero fíjate la contradicción que hay allí o sea hay una contradicción en el sentido de bueno vamos a ver si fue mandado por la oposición por esa misma oposición que lo maltrató aquella vez bueno ¿qué es lo que pasa aquí? o sea pero ella cuando dice fue apresado fue apresado y maltratado en las en las en los gobiernos pasados ¿por qué fue apresado? ellos deben tener esa información porque ok son los gobernantes cambian pero esos policías esos coroneles eso saben muy bien quién es ese señor en Ocoa saben muy bien porque lo apresaron en los otros gobiernos lo saben ¿por qué lo apresaron? dígalo usted porque ella lo sabe ella lo sabe ¿por qué no lo dice? mira ella lo admitió este señor en los pasados gobiernos lo apresaron por esto esto y esto pero ¿por qué no lo dice? no lo deja así él lo apresaron él tiene su algo delictivo ¿entiendes? pero evidentemente esas imágenes señores son como ella dice brutales estamos hablando viendo a un ciudadano solo ejerciendo un derecho solo dando un ejemplo señores y viene esta comitiva agarrarlo y apresarlo o sea es decir cuidado aquí no podemos alzar cabeza cuidado y ese es cuando el presidente se para ahí en su semanal y dice nosotros somos el país que está número uno en la región de transparencia y de respeto de derechos humanos y todo eso libertad de prensa libertad de prensa y todo eso y hay algo que hay que poner mucha atención en el letrero este señor este doctor doctor estaba hablando de algo que le compete a él cuando denuncia que hay una aumento de casos de enfermedades mentales y de casos de cáncer preocupantes en su provincia San José de Ocoa es preocupante señores porque son son nuestros campos los que deberían tener menos índices de ese tipo de enfermedades que son enfermedades típicas de las ciudades claro las metrópolis por el estrés por la contaminación la alimentación alimentación recuerden que nuestros campos son los que mayor expectativa de vida tiene la gente y precisamente en Ocoa te das tu cuenta de mucha gente que llega a los 90 años incluso hasta los 100 años es muy común en Ocoa tú ver los ancianos con 90 años pero de forma muy enérgica vital y hacen todas sus cosas y con su memoria todavía funcionando claro eso es producto de una alimentación orgánica una alimentación sana un estilo de vida sano pero si este doctor está denunciando de que eso está siendo desplazado por estas enfermedades hay que ver que está pasando en los campos hay que ver que está pasando con los químicos que que utilizan para los víveres que mayormente son los víveres que se consumen en el campo eso es lo eso es lo que hay que investigar eso es lo que la primera dama debería preocuparle claro él está preguntando dos cosas claves enfermedad mental y el cáncer que es la plaga la plaga que desde mediados del siglo XX está acabando con los seres humanos y que muchas veces las industrias farmacéuticas por intereses muy intereses meramente pecuniarios no quieren no quieren darnos la solución pero uno uno infiere que la tienen finalmente él dijo que independientemente de los gobiernos es transversal a ellos este aparato militar gorilista trujillista que está al servicio de ellos igual es responsabilidad de este gobierno haber desmantelado esa esa forma de operar y usarla a su favor porque estamos viendo estas consecuencias él decía algo finalmente también eso no se me puede olvidar que parecía un comando de campaña del PRM esa cárcel como le hablaban a él como le hablaban parecían unos dirigentes del PRM que le estaban reclamando a él por su protesta y eso es muy grave eso es muy grave eso se veía en la época de Balaguer por ejemplo esta es la quinta pata el señor José Maracayo el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo